Oscar, ya pasó Guyana y ya pasó El Salvador. Ahora la gran pregunta, ¿para dónde va Oscar Rojas? Hijo, no sé. Todavía no tengo nada claro. Dejo todas las cosas en manos de Dios, que él decía lo mejor para mí. Y vamos a analizar las opciones que tenemos. Esperemos que se concrete alguna. Usted tenía algo en México, ¿verdad? Eso sí es un hecho. Sí, teníamos algunas opciones. Vamos a ver qué pasa. Todavía tenemos chance, pero como te digo, no hay nada seguro. Vamos a ver si se concreta algo de lo que teníamos. ¿Usted quiere cerrar su carrera en México? Me gustaría, me gustaría tener algo en el carrera ahí.